¡Profe! ¡Te pedí que no me hicieras luchar! ¿Y por qué me llevaste... al campo de batalla? Pero me has protegido, así que no puedo quejarme, ni estar molesta contigo. Espera, ¿qué veo ahí? ¡Te han herido! ¿Has ido por... protegerme? ¡Ay, lo sabía! ¿Cómo puedes ser tan inconsciente? Y ahora me dirás que los amigos están para ayudarse mutuamente. Pero, si te viese en peligro, no arriesgaría... mi vida por querer salvarte. ¡Ay, profesor! ¡No esperes tanto de mí! No sé si... te lo conté... Profe... Mi hermano mayor es increíble... Y no es porque esté en mi hermano... Pero es fuerte... e inteligente... Vamos, es perfecto. Antes de que apareciera Claude, se hablaba de que él sería el próximo líder de la alianza. Que no se entere Lorenz, porque es chismoso... y... Especialmente sobre estas cosas... Mis padres han puesto grandes expectativas en mi hermano... Y el caso siempre logra cumplirlas... Así que nadie espera algo de mí... Cuando me topo con la más mínima dificultad... Siempre encuentro a alguien que haga el trabajo por mí... Así ha sido toda mi vida... Para ser sincera... Sí... Me angustia... No poder... Cumplir con las expectativas... Sé cómo reaccionan... Especialmente con mi hermano... Te ponen la presión de... Sus expectativas... Y si fracasas... Muestran su excepción... Cada vez que... Le pasa eso a mi hermano... Se queda fatal... E incluso... Hasta daba mucha lástima... Que de mí no esperes nada... Por favor... ¡Ay! ¡Qué terco eres! Bueno... ¿Qué puedo hacer? Sigue creyendo en mí... Aunque en el fondo... Quiero ayudarte, profe... A ti... Y a todos mis amigos... Pero bueno... Lo que no quiero es... Fallarles de las peores situaciones... Y a todos mis amigos... ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.